nos fuimos bueno bienvenido acuérdate que estamos compartiendo micro bueno bienvenido bienvenido ya no lo digo porque me equivoco por favor arraca 3, 2 y bueno bienvenidos al programa de la vida que locura bienvenido un nuevo episodio, capítulo, programa como a ti te gana llamar este podcast de la vida huevo frito que se pese lata yo soy lo que me pide la flaca pues mi el himno de vida ya va a empezar de la vida frito de la vida de la vida ay gracias por estar cada martes gracias a todos los que están aquí en Néstor, Lola la invitada, Laura, Flaco y tenemos aquí a la melliza ¿cómo se siente? bien me dijo esto si empieza mal porque imagínate tu cámara es aquella de lo mejor que pasa que hoy tenemos una invitada vamos a hablar de invitada después si eso porque si empiezas a hablar ahora vas a dicha vara la invitada primero lo que tu sabes gracias por estar cada martes gracias a los sponsors que se anuncian en este programa por ejemplo como es el caso de One Stop Traffic School así que caballero cualquier persona que quiera hacer su licencia de conducción puede ir a One Stop Traffic School están aprobados por todo el estado de la Florida ahí te hace tu prueba de alcohol y droga teórico el práctico y sacas tu licencia de conducción y tenemos un sponsor nuevo que empezó la semana pasada Laura It Me Great así que todo el que quiera aplicar para su ¿cuál es mi cámara? que estoy como esta todo el que quiera aplicar para su residencia o el permiso de trabajo lo puede hacer desde la comodidad de su casa por la app totalmente en español y con un asistente de inmigración 24 horas así que si quieres seguir tu caso quieres aplicar desde tu sofá ahí descargate la aplicación ahora el otro sponsor que tenemos ah sí mírame espérate una cosa que no lo anunciamos Animal Crew espérate que no lo anunciamos el martes pasado Animal Clean espérate la clínica veterinaria encargada de la salud de la mascota de todos nosotros porque todos tenemos perritos y yo solo encargado de tener a los perritos bien saludables así que melliza ¿cómo se llama la clínica? Animal Clean Animal Clinic of Miami Day Animal Clinic of Miami Day así que tiene una mascota que te regalaron por ejemplo como le pasó a la melliza hace poco ¿qué pasó con el perro que echaste? no yo se la regalé a mi tía ¿engañaste a tu tía? yo tengo un Yorkie yo tengo un Yorkie ¿la engañaste? no, no la engañé ¿tú sabías que eso era un chihuahua o cruzado? yo no tengo culpa yo la llevé a coger a la perra yo llevé al perrito mío a coger a una perrita y cuando es Yorkie ¿y por qué engañaste a tu tía? ¿por qué engañaste a tu tía? yo no la engañé yo fui a recoger a mi perra y cuando veo a la perra deja que mi tía vea esto hace falta que no lo vea cuando veo a la perra es un bicho feo pobrecito que me perdone San Lázaro pero una perra feísima le digo a la mujer ay mami déjame ver a las otras perras porque era un tren déjame ver a las otras perras porque yo creía que ella me estaba metiendo una perra de otra y cuando de otro y cuando me trae las tres perritas horrible las tres feísimas digo ay pero yo no veo que esto sea de mi perro mi perro es un perro bello un Yorkie bello vaya el más lindo y entonces me dice ella cambia ella cambia digo ah bueno yo se la voy a regalar a mi tía porque yo no la quiero a mi no me gustan las hembras se la regalé a mi tía aquella perrita está fea es un bicho pero nunca es Yorkie la cogió el chihuahua del patio y entonces mi hermana se compra un Yorkie bello y me dice mi tía esto si es un Yorkie de raza no lo que tu me diste de marca decía de marca ya yo no la quiero busca quien la quiera que yo no quiero a la perra porque como no es Yorkie no la quería y fue que otro perro cogió a la Yorkie la cogió el chihuahua del patio entonces que es lo que salió de ahí una cosa buena no la habrá cogido el moreno del patio la cogió el chihuahua podemos poner una foto de lo que debería haber salido y lo que salió sí pero pobrecita todos los perros aunque sean feos son bonitos porque ahora mi tía no lo quiere porque no es de marca dice ella de marca tienes que cogerlo tú ahora y llevártelo no lo puedes botar no pero ella no lo va a botar eso es ella diciendo ya cuando no la coge cariño lo que pasa no salió Yorkie Yorkie porque la chihuahua al patio se adelantó el chihuahua piquiné chihuahua oye piquiné pero yo no sé quién le dijo a ustedes que era un chihuahua es un piquiné es un piquiné pequi pequi eso lo inventó y es que le es un piquiné horrible piquiné eso mismo ok bueno dado la publicidad usted sabe ya todo está aquí todo te va a servir así que espero que te haya gustado y la invitada de hoy segundo programa que grabamos desde que grabamos el primer episodio con ella nos pidieron una segunda parte para mí que la gente se quedó se quedó con ganas a la gente le gusta eso ese tema está bueno hace tres meses creo que fue el episodio y hace poco también dio una declaración un podcast mira como tezo porque también está su pareja aquí y yo le quiero preguntar que fue lo que dijo yo igual quiero saber yo quiero saber también que capaz que estaba en ayunas o no más hay que preguntarle aquí está con nosotros hoy Nena Tentecho gracias gracias por tenerme gracias por venir segunda vez que nos vemos sí y primera después de que dijiste sin corona que yo te dejaba coco ¿cómo? ¿cómo es? a ver te lo voy a decir de frente espérate sí a mí me da coco verlo a los dos lo que pasa que tenía que decir de primera y para atrás yo quiero verlo a los dos para yo poderlo guiar ¿te gustaría ser nuestra ampalla? nuestra ampalla sí a mí me gustaría sí yo quisiera ser coach a mí me gustaría verlos en acción ay mírate eso ¿eres un loco? sí porque eres loco como tú sí sí porque imagínate tú lo admites incluso está más loco que yo no es más los dos tan quemados lo de que él es tranquilo pero a mí lo que me gustaría es así verlos los dos en la cama y yo así dar la vuelta y decir haz esto abre la pierna así pero imagina a ver yo con Laura en la cama y tú con un vasito de agua una copita o algo diciendo es por aquí es por allá ¿sabes? no era participar bueno y yo embullado yo embullado se viene del trío bueno pero yo te estoy diciendo públicamente te lo estoy diciendo si se da yo también participo oye ahora que me espérate espérate que se le secó la saliva se puso nervioso ¿está ahí rojo? sí oye a ver si te suba la presión aquí controlate me acaban de proponer un trío ahora mismo y tú te tienes cuenta aprovecha eso después mírame hay ¿cuál es el morbo el morbo de mirar? mucho ¿verdad? claro ¿se puede llegar a con ver? claro por ejemplo todos aquí nos podemos imaginar cómo somos los que están al lado de nosotros en la cama pero una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es cómo es entonces gusta eso como que mirar y guiar hay personas que les gusta que lo miren y hay otros que les gusta mirar ¿tú encuentras placer en participar o en mirar? que me vean que te vean sí a mí me gusta que me vean a mí igual ¿cómo tú sabes que te gusta que te vean? no sé pero me gustaría que me vean ¿a ti nunca te han visto? no ok tú sabes que bueno para calmar un poco y para aflojar un poco así que te pasas muy caliente pero ya empezaste con la saliva seca ya desde ahora un minuto a uno ¿sí? mira cuando subimos el episodio mucha gente me escribió que que gracias al episodio empezaron a experimentar cosas nuevas sí incluso que habían logrado el chorrito tú sabes que le habíamos salvado el matrimonio que oye es como que hay falta de comunicación y la gente le da como que miedo a experimentar cosas nuevas o sí a ver hay mucho tabú con todo lo que tiene que ver con la sexualidad y más el público que nos ve en general son personas que no se atreven a explorar cosas nuevas en la sexualidad entonces le da un poquito de cierta seguridad ver que lo hablamos y lo abordamos como algo normal como algo normal claro natural pero muchas muchas personas de hecho en mi podcast la mayoría de las historias para acá son del público de ustedes que han decidido contar la experiencia que han tenido o que se han abierto a experimentar algo nuevo y me dicen nena hemos hecho esto y lo otro es hermoso a mí me dijeron tuve que parar el podcast que ese día se hizo un chamaco o algo tuve que parar el podcast y seguir para adelante imagino que te pase con tu programa igual sí sí pasa bastante crees que un abrir un poco sabes como hacer un trío algo puede salvar un matrimonio que viene de año con un arrastre ya de mucho tiempo si tienen problemas no un trío no es para arreglar nada no es un mecánico el trío no es un mecánico no el trío lo mismo como puede unir más a una pareja también en el momento lo puede separar porque se apoderan los celos temores que uno arrastra inseguridades que uno arrastra y entonces en ese momento te das cuenta y dices sabes que es verdad que a esta persona nunca yo la interesé nunca me cuidó no se preocupó por mí y ya es un problema es decir tú no podías hacer un trío con mujeres no no creo que es mujeres no ustedes no yo sé ¿sí? sí claro mírame ¿por qué tú miras aquí? no sé a ver si quieren hacer un trío ¡oh! 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 ¡moreno! y yo empezando aquí ¿para aquí? ¿eh? con otro hombre ¿por qué? con otro hombre que él bebea teniendo sexo con otro hombre ¿y con una mujer no? ¡oh! ¡moreno! no puede ser también pero primero quiero con un hombre madre mía primero una cosa y después la otra está bien pero muy bien muy bien es un buen negocio ¿y para qué? ay yo lo que sí estoy loca por verlo a él dándole a otra mujer ay oh pero ¡moreno suelta el celular! ¡oh! ¿qué pasa? ¡oh! él no quiere él no quiere no tú no buscas nada mira mira no toquemos el tema que te avergüenzo aquí no toquemos el tema a ver porque ella pasó se la busco yo una flaquita bonita ¡oh! mira moreno ¿va a dejar pasar esa recta al medio? ¿y te la busca y tú? ¿y te la busca ella? y tú le das en cuatro madre pero tú crees que el monedo tenga aguante para que encoja la barriga madre mía eh nena estaba viendo que te pusieron en una stickers o que pones de preguntas que alguien una pareja como de Swinger rompieron las reglas y que ella ¿cómo voy a recuperar la confianza en esa otra persona? ¿se puede eso? sí se puede y me encanta que me lo preguntes porque nunca abordo ese tema cuando uno decide cuando tú tienes un problema de confianza y tú decides perdonar a la persona el primer ejercicio que tienen que hacer es en el momento que tú lo perdonaste tienes que olvidarte que te sucedió eso tú no puedes arrastrar una relación todo el tiempo echándola en cara porque tú hiciste esto mal porque tú me fallaste porque yo te dije que no le metieras el dedo y le metiste el dedo y a mí me duele no me duele verlo ¿no? sí un ejemplo por decirlo así generalmente viene esos problemas siempre vienen cuando el hombre eyacula o se viene con la otra mujer con la otra y con ella no ya eso es un problema grandísimo entonces si usted está haciendo ese acto yo estoy cansado ya contigo déjame refrescar aquí exactamente ahí es donde viene el punto si yo soy tu persona de todos los días y la otra es la nueva ¿qué más da? sí pero yo también fui así yo también con tesoro fui así hasta que tesoro estuvo con una morena me miró miró la morena le vio los melones así se los sacó se quitó el preservativo y se lo echó aquí en el pecho y yo por poco me desmayo ahí mismo yo quería a él a ella fíjate que le hice así por el brazo de la morena y le dije terminamos dale esto se acabó ay pero que egoísmo sí horrible pero lo que está explicando ella claro pero no hace nada que se venga con quien quiera pero esa fue una lección que él me enseñó porque yo por ejemplo yo me quiero venir con cualquier persona que participe con nosotros ese es el fin el fin está en que yo me venga y entonces él también tiene el derecho de también nosotros hablamos ¿cómo se puede mantener una relación a distancia y que no caigan en la infidelidad? ¿en la qué? infidelidad yo tampoco lo sé decir no infidelidad infidelidad si no juegues así esa persona se puede ¿pero tú crees que eso sea suficiente? yo creo que no mira mi esposo me fue infiel cuando estuvimos separados vaya ¿eso te quiere quedar o no te juro que quiere ir? ah cuando estuvimos separados tú dices a distancia pero estábamos nosotros estábamos en un proceso de mudarnos de cambiarnos de estado y él estaba en otro estado lo siento esto no lo he dicho jamás en mi vida madre y teníamos como dos meses y el maldito este una noche me dice mira estoy sin batería no sé qué no sé qué más y él estaba en las vegas y yo estaba aquí en Miami y ya yo como era tarde y todo yo entendí y le creí me acosté a dormir no sé qué me dio no me estés mandando mensaje que no lo cuente lo voy a contar porque siento el celular aquí que me hace no 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 pero bueno eso me lleva a otra pregunta pero termina agarro los estados de cuentas esto de T-Mobile que eso los números no sé qué y veo una llamada 31 minutos no sé cuántos mensajes al mismo número y agarro y marco el número me contestó una mujer y colgué ya no le dije una palabra esperé llegar a Las Vegas me aguanté ¿cómo pudiste? dura madre así mismo tranquilita dije espérate un momento si yo le digo esto él ya me va a esperar con respuesta él va a cambiar toda esta historia llego a Las Vegas la primera noche le di el mejor conejazo que yo pudiera darle sí para que para que terminara muerto así no pudiera pensar ya querés aprovechar que malo es eso agarré el celular y busqué el número Rodríguez es el apellido de la mujer no voy a decir el nombre porque esto hace años no 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 hombres aquí no que hemos pasado por varias demandas no 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 agarré busqué en Facebook cuando eso era Facebook o MySpace no sé es una cosa MySpace yo hace tiempo entonces hace años en mi memoria en mi archivo no pero ahora voy a ti tú ahorita dijiste que si tú disculpabas a una persona la disculpabas completo yo la había disculpado por muchos años pero esto es una anécdota que se merece es decir que no te va a traer no le va a traer ningún problema cuando me monta en el carro no le voy a decir nada el niño había puesto primeramente que tenía un MySpace era Facebook no sé no sé lo que era con una cuenta alterna que yo no sabía que existía y entonces puso hoy en la noche estoy aburrido alguien para salir que bien normal y entonces ah espérate lo puso en los estados en los estados y la muchacha le escribió ahí él entabló una relación con ella yo agarro y lo despierto y le dije ven acá quien es fulana me dice acabo de despertar te hicieron un amigo mío me dice no eso es de mi cuñado que si él le había prestado el teléfono al cuñado le dije ah es de tu cuñado déjame llamar a tu hermana ahora mismo le voy a decir que el marido le está haciendo infiel con esta mujer y aquí lo vamos a arreglar en un segundo yo lo perdoné ve ya yo lo perdoné y eso fue hace muchos años pero mira como le guiñó un ojito a ver y yo con todo eso que yo lo agarraba él le decía mi amor mira él le mandaba fotos videos estoy pensando en ti eso no es suficiente te voy a decir una cosa bien desconsiderado que eres como marido ¿por qué? ¿por qué? ¿no valoró eso? si todo lo que yo hice pero estaba aburrido quería salir con alguien pero mi vida si yo me hacía video así masturbando a mi cosa le decía papito mira ojalá tuviera el tuyo para mí oíte nena para mí eso es lo que lo que al hombre lo pone más todavía así algo y de lo que sale loco sí 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 yo creo que son cosas de la edad también uno cuando es joven es un poco más y qué rico poder hablar de eso ya como que una salida a comer ya eso no se arrastra nada ya eso pasó la me dice igual hablar con Jake de esos temas sin nada de esos temas sin arrastra de las infidelidades de las infidelidades es normal sí lo hablo normal no me importa tampoco no ya eso aspiró chica es que a mí no me interesa que mi marido tenga relaciones sexuales con otra mujer ay Dios mío yo no te imaginaba así de abierta sí yo soy abiertísima en ese sentido abiertísima lo que la gente se confunde no me gusta que tenga una relación espérate déjeme hablar déjeme hablar lo que no me gusta es que él se me enamora es muy enamoradizo vaya nos vamos al tema nos vamos al tema no quiero repetir lo mismo pero que te digo no me importa que él tenga relaciones sexuales con mujeres eso no me da nada porque tú sabes quién tú eres lo que tú das lo que tú ofreces pero tú sí lo dejas a un ejemplo que él vaya ahora llega a la casa y te diga oye mi amor pero si yo le digo fíjate la que tú quieras mi hermano fíjate duro para adentro y él le digo no te enamores esa escribidera ese mameo no aquí con el mameo conmigo tú fíjate al otro día chao que te vi no creo que haya monetización en este capítulo yo no tengo problemas es decir que ahí se coge ella no tiene el miedo que se vaya con la otra persona no miedo no miedo nadie dijo miedo él es muy enamorado no no te voy a decir una cosa ella tiene tiene un muy buen punto muy buen punto yo te doy la libertad que tú hagas lo que tú quieras pero no te me vuelvas loco esa no es para casarte eso es para que tú te acuestes y le digas mira acaba conmigo pero ya y de ahí chao no ten esa escribidera ese mameo todos los días que tú hagas para cuadrar para cuadrar pero en defensa del moreno el hombre es demisexual lo hablamos creo que en otro show el hombre necesita entablar y sentirse que la mujer lo desea que la pescó sentirse que la pescó claro exacto la cacería tiene su punto que te mando el teléfono por la cara pero por fin lo dejo lo dejo pero tiene que escribir con los códigos que a ella le funcionan y está muy bien cada quien tiene sus códigos claro ese es mi código ok vamos a cambiar los códigos para que relaje te veo colorado mira el teléfono tienes preguntas para nena que no has dicho si porque es que tengo un tema que es muy importante ok otra cosa que me di cuenta de la gente que nos escribió es que muchas mujeres como que le cuesta llegar al le costaba llegar al clima o les cuesta y entonces pedían ya no podía dar consejo porque ya paso viene la segunda parte de este programa como que consejo le puede dar a la señora que le cuesta como que llegar ahí a la parada hay muchas maneras de estimularse y hay varias formas de masturbarse la masturbación femenina es el tabú más grande que tenemos hoy en día el hombre está supuesto a que que tire que toque y que vaya donde quiera cha cha su reguero de cositas la mujer no tiene como una guía hay mujeres por ejemplo que yo explico yo digo tú tienes que saber qué es lo que te gusta la masturbación no se limita solamente a que te metas los dedos o algo así tú puedes empezar acariciándote a ti misma empieza tu cuello tu pecho tus zonas erógenas tenemos zonas erógenas que hay que estimular no me hagas hablar aquí cosas que no quiero zonas sensibles al estímulo la maiza cuando empieza a hacerlo se coge el dedo gordo porque le gusta usted va a dejar que Nana explique con seriedad gracias en la vagina como tal la vulva uno tiene que empezar a explorarse puede que te guste la exploración chica con dos dedos solamente puede que te gusten cuatro dedos si no tienes un lubricante a mano puede usar saliva pero es que es muy complicado tu propio puño que no es una mala acción si tienes un puño y si tú aguantas ese puño está maravilloso si tienes la capacidad me parece perfecto pero hay que cosa que se meta el puño porque depende del puño de la mujer hay puños pequeños pero lo ideal es que empiece la exploración de arriba hacia abajo y que también explores en círculo de arriba hacia abajo puedes usar los cuatro dedos puedes usar uno o dos deditos depende de cómo sea el cuño la anatomía tiene mucho que ver también cómo te vas a tocar y también los hombres lo pueden hacer de la misma manera tú ves ahí ves la coneja y entonces empiezas y dices bueno de arriba abajo en círculo introduzco un dedo saco el dedo a ver si me gusta si no me gusta hay muchas mujeres que simplemente tienen el orgasmo haciendo presión sobre el cuño no necesariamente está bueno no cansa eso es maravilloso y entonces pones un poquito de presión no sé si se ve aquí un poquito de presión y como circulito hay muchas formas de poderse hay otras por ejemplo yo a mí me gusta frotarme algo no me gustan mis manos una lámpara frotar una lámpara como si fuera un juguete un juguete la vibración siempre va a estar es diseñada para la mujer la mujer se estimula mediante vibración pero tú tienes que saber qué te gusta para poder decirle a tu pareja mira me gusta arriba de ti porque yo presiono contra tu pelvis y yo tengo un orgasmo si tiene que la mujer conocerse para encontrarse entonces ella me gusta esto o ella misma autodeporarse me dicen muy frecuente me dicen no es que yo no puedo tener un orgasmo cuando estoy en cuatro porque no siento que me toca el coge para allá arriba pero para eso está tú tu mano claro entonces la florecita te la pones ahí mi amor y mira madre mía tú lo usaste tú lo usaste no te creo cuéntame esa experiencia tú quítate la flor la cama en nosotros tiene una gaveta abajo sí dale dale coge sin batería mía me voy a cargar dale coge la cogimos ya pero la usó yo la usó ella o tú fuiste el tallo tú eres tallo la flor yo la cogí claro y no te dio cosas como jugar con eso no seré bacán viste viste que tú todavía la tienes en la cajita tú sabes porque sales sales de la monotonía de lo que es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo tú sabes intentamos cambiar una película si no te ahorra trabajo te ahorra trabajo no a ver la mujer se estimula y cambia es que tú pones un momentico va coge la suelta abajo Miguel la vi ¿dónde tú vas? al Gogosi me dejaste ah mira llévate mami que nunca ha ido desde que llevo a esa vieja no tengo vida la tengo que llevar a tu lado muchacho no me digas nada que ya mi mujer le puso el paro de amar lo bueno es que nunca se sabe cuando va a llegar mentas tanto yo sigo gozando mi tranquilidad vamos a tu envidio mico de la vida la que nace para vos será del cielo le cae del tubo dime amor papi mami llega la semana que viene ¿cómo? muchacho descargué la aplicación de Migraine que te sigue tu caso y te dan aproximado de cuando te llegue el parol y en dos días la prueban rico una compañera de París viva la testosterona mira porque yo puse en mis historias que quien quería preguntarte algo que me lo mandara y me mandaron algunas déjame leerte dice una no me esté mirando a todo el mundo de mi madre no nací para ser monógamo ¿cómo es? monógamo no nací para ser monógamo pero no sé cómo decírselo a mi pareja ¿qué hago? ¿qué es lo que es monógamo primero? una relación de dos personas solamente una relación una relación de dos personas solamente no quiere estar con él solo solamente con otro el moreno es monógamo o con otra persona tú eres monógamo tú eres monógamo no no pero monógamo este es monógamo es una sola persona pasa mucho de las personas que empiezan en una relación se lo muere este porque dice que el moreno es monógamo este es monógamo venga aquí te voy a prender caballero no a reír pasa mucho que las personas empiezan en relaciones y les gusta hacérselo santo y piensan o quieren endiosar a su pareja no yo nunca he hecho tú nunca has hecho cuando empiecen una relación digan quiénes ustedes son si la persona te va a aceptar va a ser como tú eres si no te acepta como tú eres esa relación no es para ti pero discrepo bueno no es que discrepo sino que pero oye tú sabes tú te imaginas tú empezar con una pareja tú te imaginas empezar con una pareja y ya tú si la abro con esta como yo soy no pero no es abrirte con esa y decir mira sabes qué me encanta me siento súper bien contigo pero yo quiero que más o menos tú me conozcas yo soy una persona que me gusta experimentar en la sexualidad todo el mundo le gusta hacerse la virgen y decir la casta y la pura tú eres el segundo con que yo he estado no mi amor eso es mentira cuando lo hacen por atrás eres el primero que te lo doy como eso como se abre y se cierra es clásico pero no y eso no le gusta a los hombres que la mujer se haga las hay estado con dos hombres no sé hacer esto no sé hacer esto hay muchos que les gusta el morbo de cogerse yo las miro así en los hoyos no hay más kilómetros caminando tú entonces la pregunta cuál era porque creo que cuál era la pregunta cómo decirle qué hacer ahora ahora tiene la soba aquí en el cuello ahora lo que tiene que hacer es teniendo relaciones con esa persona decir ay mi amor que tú piensas si lo hiciéramos con alguien más o invitáramos a alguien más para poder tantear el suelo y ver dónde estás parada si ya llevan meses tiempo lo que sea y nunca se lo has dicho como hay una que me dijo hace 15 años que es bisexual y nunca se lo ha dicho al marido está duro ¿cómo se puede llevar esa relación entonces? nada porque ella simplemente puso su sexualidad a un lado está comprometida con esta persona pero ahora que han pasado 15 años que está hasta aquí quiere decírselo mujeres cuando quieran hacer un trío con otra mujer díganselo a su pareja el hombre lo máximo que va a decir no quiero no me gusta pero en su mayoría eso te motiva mucho el hombre dice wow que quiere estar con otra eso es fabuloso y si te dice otro la cosa se complica otro la cosa se complica pero otro yo también tengo preguntas por favor por favor ay mira dice en Cuba hacía tríos mujer hombre mujer con mi esposa y espérate y aquí no quiere porque la unicornio no está en Estados Unidos ¿qué hago? vamos a explicar lo que es una unicornio exacto yo quería que me explicara el término por eso dije la pregunta el unicornio es una mujer que tiene relaciones tanto con el hombre como con la mujer se llama así porque es difícil de encontrar una mujer que esté dispuesta a estar con los dos de la misma manera o sea con el hombre y con la mujer por eso viene ese concepto ahora esa pareja está enfocada en el unicornio que dejaron en Cuba porque se sentían como no viajó el unicornio no se quedó el unicornio pero no quieren hacerlo aquí porque el unicornio se quedó en Cuba que vaya a otro cojo a otro unicornio pero una cosa muy importante las unicornios no uno no comparte sentimientos con esa persona a lo mejor se siente muy atraída y se siente bien entonces dice no voy a encontrar nadie como esa persona un unicornio es un acto de una vez de dos veces sin involucrar sentimientos entonces es difícil porque tú tienes que decir sabes qué ábrete a la opción vamos a ver si encontramos a alguien maravilloso y si no pues bueno entre nosotros hablamos de experiencias pasadas estas experiencias son para alimentar la imaginación para que uno luego lo hable y diga qué rico y extrañamos de ella no sé su olor lo que sea es como que la pareja aparte porque esto si es nuevo es como que la pareja se hace el unicornio lo de unicornio se hace dependiente de la otra persona no debería jamás pero el unicornio es como que yo el unicornio es como un juguete es como un juguete sexual es un accesorio de tu sexualidad que tú a ver qué chulo que tú veas a tu mujer con otra mujer y lo disfrutes mucho pero eso es un momento eso no es para toda la vida no es para que se casen con la otra mujer hay personas que sí es que se acostumbraron se acostumbraron a ese unicornio seguro porque se sienten chéveres se sienten bien también puede ser puede pasar que un unicornio pase a ser también estamos hablando de eso lógico porque tú te puedes sentir bien con ese unicornio pero te puedes buscar un rinoceronte aquí tú sabes te puedes buscar otro ah la unicornio es la mujer y el rinoceronte son los hombres no los hombres se llaman bulls y en español la traducción es corneador corneador porque cornea tú no porque tú eres un corneador cornelius tú eres cornelius voy a hacerte otra pregunta sí espérate dice esta o no sé si es hembra o varón mi novio quiere el sin esquina que aceite me puede usar que aceite puede usar que es lo que es el sin esquina por atrás por atrás yo le digo el anastasio para hacerlo por el anastasio primero háganse un buen enjuague antes muy importante tienes algo en la tienda disponible para eso sí en la tienda hay cosas para hacérselo si usted por ejemplo pero tú lo has hecho no interrumpan a nena me están interrumpiendo nena ya veo a ver si por ejemplo nos están viendo y no están aquí y no tienen acceso a poderse comprar a la tienda un lavado no exacto lo pueden hacer en su casa un lavado agua tibia los lavados no se le echa nada no le echen olor no le echen me han escrito que si un poquito agua oxigenada no una manguera presión no se van a echar agua oxigenada ahí adentro ay mi mamá ese es como hace ozono como va a hacer es un ozono ya cuando ya cuando el sin esquina estoy viendo que están echando cosas dice algo viene para dentro ahorita algo viene mientras más cosas tú puedes por favor tú puedes por favor volver a ti bueno ya que la mujer acaba de decir que aceite se puede echar y la muchacha del sin esquina se limpia no se limpian bien y siempre lo ideal por ejemplo en la tienda está fisted que es el que yo uso mi favorito te duerme el área no pasas dolor pero lo más importante es relajarse no pensar y si tengo un accidente bueno lo tuviste el hombre fue el que te pidió en la parte de atrás sí ya así de sencillo pero lo más importante es relajarse posición buena para eso porque no le duela tanto la mujer acostada las piernas hacia arriba como una V y usted puede controlar en la cintura del hombre más o menos los movimientos le dice papi más suavecito tranquilito y uno lo va guiando hasta que ya tú lo agarras y le dices ven mi amor madre hasta aquí yo pensé que mejor eran cuatro no no porque el hombre es el que tiene control sobre eso y tu dolor tú no lo puedes controlar o sea no puedes echarte para adelante no lo mejor lo ideal es que la mujer de cierta forma tenga el control de cómo viene la penetración y si yo alguna vez estoy en el acto y el caballo se me muere ¿qué tú me recomiendas? no me ha pasado pero ¿qué tú me recomiendas? te va a pasar o sea a todos los hombres le pasa eso a mí me ha pasado sí, sí pasa los gatillazos le pasan hay momentos la erección se puede bajar por cosas tan sencillas como un movimiento tú viste que hizo algo así brusco y ya eso te sacó de onda eso sucede a mí lo que me puede pasar a mí sí me puede pasar que le ha pasado cuando lo dice que le ha pasado no, no una vez yo me acuerdo eso fue hace rato una vez hace 12 años no, no estábamos en Cuba empezaba a salir de Cuba estábamos en Cuba así y estaba yo en el atopapa y momento yo no sé te vi una pájara no yo como miré a las chamacas y momento las chamacas ya me cayó mal ya yo la miré y me cayó mal y ya se murió y ya yo dije ay lo que quiero tener se va y se iba a quedar a dormir y yo cogí el teléfono en la mano una emergencia y nada más dije nada más que esta se río pestañece se va no, efectivamente me dio un almohadazo un almohadazo lo que te pasa a ti dale coge y vete yo me quería arreglarme de algo mira Julia como estaba apuntando sí, pero no a tú no, no, pero sí sucede lo más importante a ver, por mucho que yo diga ay se relájense ay no piensen en eso a ver la mente es poderosa la mente te saca del lugar y también te mete en ese lugar lo más importante que el acto sexual es para disfrutarlo y si no lo estás disfrutando y se te cayó pues ya no lo estás disfrutando se pasmó entonces uno lo quiere arreglar la mujer se siente mal el hombre se siente mal te presiona ay que no se me para eso le pasa a todo el mundo no, ahí es peor ahí si no se levanta con nada con presión no ni con nada ¿alguna vez Moreno se le ha muerto el caballo? no sé sincera no lo miren no, no bueno yo tengo otra pregunta de las que hicieron que dice es normal que tu pareja hombre vea solo se toque y llegue al orgasmo solo es un favor super normal eso es necesario no puedo tirar ahora eso es normal sí porque es que se han generado estados de opinión incluso nosotros conversando de que porque la misma hermana de la melliza dice que que su marido ve a y se el marido de mi hermana le gusta mucho pero mentira 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 ella lo ve como una infidelidad ella lo ve como una infidelidad no, no, no permiso Laura rectifico estamos hablando no del marido de mi hermana de la melliza del marido de mi otra hermana para no decir nombre pero no es tan difícil el de tu otra hermana melliza también pero no es tan difícil sí se considera el ver no con una infidelidad para nada pero para si esa persona tú la estás mirando aunque no importa la categoría que sea pueden ser dos mujeres puede ser una pareja puede ser incluso un transexual eso no tiene nada que ver a ver es importante que el hombre y esto es salud esto previene el cáncer de próstata hay muchos hombres y el porcentaje del cáncer de próstata es muy alto porque el hombre no tiene suficiente eyaculaciones a mí el David tú que le vas a dar el cáncer de próstata ¿dónde? ¿dónde? mira mínimo mínimo el hombre tiene que tocarse estimularse 21 21 veces en el mes casi diario madre mía no me ha alcanzado la vida para eso según las estadísticas y según estudios que hay sobre esto ese es el mínimo que debe estimularse nena para hacer una pregunta ahora un ejemplo mira yo estaba en el baño y he tirado un ejemplo que te pongo Julieta para el trabajo Julieta siempre llega tarde del trabajo pero yo cojo y como yo me baño tarde digo coño voy a echar un disparo pero yo no tengo fíjate yo no tengo gana de disparar para que tú me entiendas yo disparo y digo coño tengo gana de con mi mujer tú sabes no está aquí voy a disparar y cuando ella venga ¿sabes? se te quita las ganas cuando ya cuando ya termino que yo es como que ¿sabes? ya se le quita ¿por qué? porque liberas toxinas porque ya estás relajado porque tu cuerpo se estimuló no importa con el acto que haya sido lo que produce el cuerpo como tal lo que uno libera no importa cómo sea el acto si es por penetración o es por estimulación de tu propia mano como lo lee tu cerebro y tu cuerpo es que ya tú terminaste o sea tú ya liberaste todo lo que ibas a liberar ahora voy a hacer otra pregunta ahora voy a hacer otra pregunta ahora si un ejemplo que te pongo si ahora un ejemplo Jake le va a hacer infiel a la mesa un ejemplo te pongo un ejemplo no es que vaya a pasar no es que vaya a pasar no es que nada que ve esto es ficción lo voy a decir yo mira bueno yo oye no dilo con Jake no 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 ponga letra no ponga letra con Jake le va a hacer infiel a la mesa pero él coge y dice él coge y dice antes de yo antes de yo hacer esto déjame ver ¿sabes? a ver si yo puedo como que decirle yo le tengo ganas a fulana ¿sabes? y le digo déjame ver por donde yo puedo entrar aquí para no tener que serle infiel ¿tú sabes lo que te digo? pero no me lo dice me tiene mucho miedo a ver si puedo intentar ¿sabes? de comerme a fulana ¿sabes? sin lastimar a mi pareja ¿cómo? ¿cómo uno puede manejar ¿cómo uno puede manejar esa situación? déjame ver la pregunta que te haces eso no es que la veo un poco extraña porque de eso estás loco por participar vamos a dejar la pregunta al mismo flaco tú te quieres comer a una y quieres preguntarle a Yulia ¿cómo te la puedes comer sin hacerle daño? específica la pregunta no 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 tú no entiendes tú no entiendes no entendiste muy mal a ver si yo si yo puedo entender lo que él planteó sí a ver espero que no me se explica él le está preguntando a nena ¿cómo es que una persona X que está en una relación que se siente atraído por una tercera persona? claro siempre en todas las relaciones siempre va a haber terceras personas a mí no me gusta más nadie que a mi marido bueno ok ok en este caso es el hombre ¿no? el hombre se siente atraído yo lo hago para los míos para los hombres ¿cómo puede planteárselo a su mujer sin hacerle daño? a ver mira me voy a intentar explicar mejor sí a ti te gusta tu jeva ¿sabes? a ti te cuadra pero ¿sabes? hombre al fin me voy a señalar yo mismo hombre al fin no es el caso pero para que me entiendan hombre al fin el hombre quiere probar quiere probar otro claro ¿sabes lo que te digo? pero no quiere él no quiere dejarse a su mujer a él le gusta a su mujer el hombre es lo que te digo el hombre le gusta a cualquiera ya llega al punto ya que dice coño y no se quiere dejar de ella va y mete un tarrazo pero a ti no te gusta se pelea la mujer y no quiere fíjate porque el hombre lo que quiere es crear vínculos de confianza con su mujer y poderle decir a su mujer por ejemplo te voy a usar a ti de ejemplo Julieta trabaja con mujeres espectaculares yo me quiero comer a todas las mujeres con que Julieta trabaja yo te entiendo es difícil no pero no soy yo Teso ¿qué pasa por tu mente cuando eso no ya Teso te ha acostumbrado a eso Teso le pone te pone no Teso si tú también le das ahí a todas entonces yo entiendo tu pregunta ¿cómo tú puedes decirle tú me encantas tú eres mi vida nadie tiene la coneja más rica que tú no quiero ser tifiel yo quiero que tú sepas que yo quiero acostarme con ella es una taja con permiso yo no quiero ser tifiel está pidiendo un justificante claro el que mejor tiene aquí de todos nosotros el que mejor está a ver aparte de Teso es el Moreno el Moreno porque el Moreno a la mujer le dice yo quiero que tú estés con otra una flaquita no sé qué no sé qué y no aprovecha la oportunidad no aprovecha me tiene un miedo yo no entiendo nada ah pero si lo aprovecha pero si lo hace sí pero si lo hace escondido en la pesquería ¿cómo se entiende eso? pero ese término de lo que tú quieres saber lo más importante es hablarlo con tu pareja y decir tú eres todo para mí pero todo aburre todo cansa y no es que yo esté aburrido de ti pero coño que rico probar un huequito nuevo un huequito nuevo es rico bueno ya que tú aburrido porque mira que has probado sí sí este es un bufé ay yo te voy a hacer una pregunta comiquísima que hay aquí espérate porque tú sí estás cómico no cámbela cámbela sí está bien ¿por qué? no también es que la comunicación viene para las dos días esto es sí claro eso es para los dos eso es los dos mira dice esta mi pareja y yo somos cubanos nunca hemos viajado ni tenemos pasaporte fíjese usted qué espectáculo pero mi marido en la cama quiere que yo le hable en inglés ¿qué hago? mira ay Dios te voy a decir una anécdota se tiene un trauma no no te voy a decir una anécdota cuando mi esposo y yo éramos muy jovencitos que íbamos a este país yo por ejemplo para aprenderlo y para cambiar un poco lo mismo con lo mismo yo le hablaba en inglés en mi inglés si tú no sabes inglés querida no diga oh yeah tiene que decir a ver Mellisa repite conmigo oh yes oh yes entonces tú empiezas oh my god pero hace un momento que te está explicando yo sí entonces uno busca dos o tres frasecitas si tú no sabes inglés mi amor en Google Translate está todo tú le pones en Google Translate papi quiero que me des más duro y entonces Google Translate más o menos y qué quiere decir oh very good oh very good que está rico oh very good oh very good ya que te voy a hablar en inglés sí pero frases largas para que el hombre se motive a mí todo eso me da risa porque tú me imaginas el pie así oh very good yo creo que yo creo que también me reír no a mi esposo le gustaba que yo le dijera give it to me hotter más fuerte que le dijera hard hard más fuerte más fuerte ahora yo lo digo con buen acento pero antes no antes era no sé no me acuerdo papi como saliera ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? como give it to me hard sí yo le decía hard harder baby pero ve por ejemplo él a mí se trata de decirlo que no quiero hacer no no quiero hacer el show about you repíteme give it to me hotter baby to me hotter give it give it to me cállate déjame oír give it to me give it to me hard hard ahora harder harder give it to me harder harder hard baby hard para España está más duro madre mía voy a recordarle a todos los que nos están viendo que si usted tiene un negocio y quiere poner su logo en acrílico que te alumbre usted tiene que ir para la gente de One Nation que están encargados de llevarnos el logo a un nivel así 3D una cosa linda y nos están haciendo las placas de YouTube para cada uno porque llegamos a 100 mil suscriptores hace tiempo ya y nos están haciendo la placa para que cada uno la tenga en la casa hace como dos semanas hace como dos semanas es que ya tenemos 118 mil ya ahora pregúntale que tiempo iba haciendo videos y te dice 4 o 5 años un pulpa 5 nena el ser swinger y el poliamor es lo mismo no para nada ni tener relación abierta tampoco es lo mismo cada quien entra en una categoría ser swinger son las personas que tienen la capacidad de intercambiar con otra pareja sin vincular ningún sentimiento y seguir su vida normal el poliamor es cuando tienen sentimientos y en la relación abierta es cuando una pareja dice mira tú puedes salir por ahí estar con alguien yo también después nos contamos o no nos contamos depende lo que funcione para cada quien yo tengo otra pregunta además del estilo de vida swinger que es el que tú el que yo practico el que tú practicas hay muchos más sí tienes tienes conocimiento de cómo funciona el sado la sumisión todos estos sí el BDSM es una cosa muy amplia en el cual existen master y existen slave que son las personas que son esclavas que es a ver en español hay muchas cosas muchas teorías que se escuchan muy mal que la persona dice ay no que un esclavo pero así es como funciona así es como se dice no hay palabras para adornarlo entonces el master tiene categorías y esto se estudia esto no es que yo decido hoy que yo tengo un carácter fuerte y yo quiero ser tu master no porque pueden haber accidentes que pueden terminar en la muerte hay nudos hay prácticas que tienen que ver con este mundo que es muy amplio por ejemplo yo he tomado dos cursos pero no es porque lo practique sino para poderlo entender y cuando me hagan preguntas poder contestarla un master tiene que saber cómo actuar cómo caminar cómo hablarle a su slave el slave es una persona que es obediente que es sumisa o sea lleva muchas muchas cosas no es como que ah no ya el BDS o sea y lo practican normalmente parejas o generalmente el master tiene más parejas más personas que son que son sus esclavas a ver yo tengo una una persona que yo conozco que lo he hablado anteriormente ella es colombiana ella tiene un master es el master más fuerte que yo he conocido y él tiene como cinco mujeres diferentes y ella no el master no es de penetrarla no no es para penetrarla el master lo que tiene que es una persona que domina la mente de esa persona y haciendo ciertas prácticas que pueden ser humillantes con dolor la persona llega al placer al éxtasis total no es como que ay no si porque yo soy así y ya ha funcionado así no funciona esto es un también es una práctica y es un estilo de vida también en el cual es sumisa no y entonces tú le das permiso a la persona puedes decir esta palabra por ejemplo yo para entrevistarla a ella yo tuve que mandar una lista de preguntas y él aprobarme entonces me negó tantas preguntas que yo le dije no mi vida entonces yo no voy a hacer ninguna entrevista el sadomasoquismo y la sumisión son lo mismo vienen sí claro vienen de la mano son así vienen juntos yo pensaba que en la sumisión había un fuerte y un sumiso pero no llegaba a ser como en el sadomasoquismo pero es que generalmente dentro de la humillación que viene viene dolor viene dolor usualmente por ejemplo te dice no no me gusta una penetración y entonces la persona que es la fuerte dice yo te voy a penetrar ahí para que tú sientas hay muchas personas que le gusta la penetración a la fuerza que dice no yo normalmente no lo doy pero si me fuerza y yo le digo que no y que no ahí es donde está el punto del placer madre mía el momento del hacer amor se convirtió en esa cosa es cada cual a quien le gusta eso es su problema déjame hacerte otra preguntita dice cállate dice uno aquí muy cercano que no voy a decir nombre pero para qué ya puedo hacer que perfume puedo echarme para que mi pareja me vuela y sienta deseos de tener sexo no como es la pregunta si pero el nombre aquí todo la que hizo culano la privacidad aquí no hay privacidad bueno el mensaje que me mandó específicamente ah no a mí no fue él me estaba preguntando que puede hacer para que atraer quien te preguntó eso no no digas el nombre bueno no puedo decir el nombre aquí pero él sabe quién fue si dilo porque él no nos va a demandar para que la pareja quiera hacerle un trío con otra mujer espérate pero le gusta bueno qué perfume es ese no no mira es que era un perfume que la mujer la vuela y diga yo quiero sexo contigo y con otra pero yo creo que más que un perfume hay que hablar con la mujer yo creo que más que hay que hablar a hablar yaqui a ver te voy a decir hoy me pasó yo me subo en el elevador yo tengo un apartamento que es donde yo grabo y yo me subo en el elevador y apenas me subo yo sentí una feromona mi feromona yo olía a la mujer y me quedé tranquila callada no dije ni una palabra pero a la hora de bajarme yo necesitaba decirle a ella que esa feromona es mía que o sea que yo conozco el olor y yo antes de bajarme le digo tú hueles tan a mí porque tú hueles a feromona y los dos era una pareja ellos me miraron no sé si verán el show o no pero me miraron así como sabe es que yo sé las feromonas son un componente químico que tú te aplicas para atraer a otras personas siempre me preguntan hay feromonas para hombre para mujer no las feromonas son unisex lo que las que vienen para mujer tienden a oler más fresca más obesita es la de hombre el olor es mucho más fuerte pero el componente químico es lo que yo te vendo yo no te estoy vendiendo el olor tú lo venden en tu tienda sí claro y entonces ya sabes vete a la tienda de nena y compra tu perfumito pero que nena no digas nombre no digas nombre mija que aquí hay que es anonimato oye te vamos a tener en el anonimato pero tirate de otra feromonas pero tú sabes que hay contigo mira pero ella además de la fragancia también te va a recomendar que hablen con la muchacha sí para ver si ella se dice sí ella déjame decirte que ella le dijo que sí pero que primero quería que la penetraran a ella bien duro así le dijo y que él la viera para entonces ella dejar que él estuviera con otra mujer no esto no es una competencia las parejas no son competencia las parejas son equipo no hagan nada canjeando un acto por otro todo lo que se hace es porque tenemos deseo de hacerlo no yo no voy a estar con otra mujer para que después tú me dejes estar con otro hombre yo voy a estar con otra mujer porque quiero tener un acto de placer al lado tuyo porque quiero que nuestra relación se refuerce no hay cosa tal como por ejemplo mi esposo y yo 12 años yo siento que hay muchas parejas que quieren incluir a alguien más en la relación y no se atreven a hacer hay un freno da miedo señores como no te va a dar miedo que venga una persona que se vea bien y que te levanten a tu pareja que no se puede hacer como un juego y la inseguridad sobre todo mira llegó ya el caso llegó esa pareja ellos quieren incluir a alguien más ellos son el dueño ella es muy simpática pero él casi no me saludó no porque él es muy cerrado tuve que ir yo a saludar que mala experiencia de ti que mala imagen él es muy cerrado espérate flaco déjame hacer una preguntita pero no me metas que te mando que tú me aconsejas a mí para que yo le pueda hacer ayer que para volverlo más loco de lo que ya lo tengo porque déjame declarar que lo tengo loco yo te voy a decir una cosa no bueno para que dure más y para que dure más no esa es otra para volverlo loco pero que dure porque se va rápido yo no quiero volver loco pero que dure un poquito porque el problema es que se me va muy rápido más o menos un promedio se me va rápido hoy mismo por ejemplo se te fue y después me monté arriba y le hice y ya ese fue el paro ¿cómo le dicen Simafu? ese fue ya Kimashu ese fue el paro que me dijeron que era con helado pero yo te voy a decir me dice si hay alguien que yo veo que es muy completa en la cámara es tú ya no me ves a mí ya como Coco espera un momento yo a ti te veo incompleto por eso es que yo quiero ir a tu cuarto es porque yo te veo incompleto no es por completo qué pena contesto no espérate no espérate voy a defender voy a defender al mío otro incompleto me está lleno está lleno esto se descontrola con nena aquí y tengo que poner control déjame a defenderlo voy a defenderlo bueno dale te voy a dar la palabra pero por favor que quiero hablar voy a arreglar mi relación aquí venga no 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 incompleto el mío el mío implementa varias cosas utensilios del hogar y cosas pero no mama y si no mama no funciona no el si se tira el si se tira esporádicamente esporádicamente es poco es poco esporádicamente porque soy de plaqueta sencilla y se jode eres egoísta y la salud vale más que todo y tú bajas a Pozo ¿quién? ¿tú? ¿cuándo? también pero para hacer las cosas con asco mejor no hago nada entonces yo lo hago con asco yo lo hago con asco si no lo sabes hacerlo de manera deficiente por vacancia aguanta aguanta yo sé que el episodio está caliente pero más caliente está esta pizza de palenque pizzería recuerda que la mejor manera de ver este podcast es con una pizza y un partido acá de palenque porque tienes que reponer carbohidratos no sabes este episodio como voy a terminar así que continúa pero no sé que tú quieres que no te pases por el fiche un día y nos quedamos en tu casa no no lo voy a dar mira mi esposo tú lo ves así sentado que él así se va a sentar igualito No, yo sola no doy. Tu marido se la la abre. Y Miguelito va a ti. Me gusta, me gusta. Y después... Tú estás viendo el brazo de tesoro, niño. Porque ese tesoro de ahí, yo no sé cómo tú vas. Ernesto, por favor, que mi abuela verposa. Yo no he hablado, mira. No, pero estamos hablando normal. Esto es normal. No, no, eso es una buena idea. Caballero, oye. Claro que es una buena idea. Que tesoro participe también. No, tu tesoro es tranquilo. El tesoro te va a dar tu espacio. Sí, pero el tesoro tiene un micrófono ahí abajo. Coño, no joda. No tiene que ver la tranquilidad con un micrófono ahí abajo. No, no, no. Bajo de la pobre muchacha. Espérate, espérate. Vamos a llegar un punto en medio. Ya que se sintió violado. Eso se dilata. No, espérense. Porque, a ver, mi esposo, no te pongas rojo tú tampoco, mi amor. Déjame resolver el miedo de las cositas. No te imagines cosas como la obra de eso. Nunca pensé que tesoro fuera tímido. Súper, súper tímido. Súper tímido. El tesoro es muy, muy tímido. Pero, a ver. Se le ve. No, sí se le ve. No, pero es un hombre, a ver, es un hombre que comprende. A lo mejor tesoro llegamos ahí y te dice, oye, Miguelín, yo voy a dejar que tú disfrutes tu primer trío. Yo me voy a acertar aquí tranquilo. ¿Tú harías eso con mi tesoro? Oye, y te quedaría ahí mirando nada más. Hay que ver después. Hay que ver la vuelta, el partido de vuelta después. ¿Qué dice que sí? Sí. Porque está jugando a visitante. Él después cuando se vaya a su patio. Sí, a su casa. A su casa. Habría, bueno, no sé, se pudiera intentar. ¿Qué tú crees? Ah, mira, dice que sí. No, lo de este, eso no, no, que Nena lo evalúe. No, yo siento que no pudiera hacer, no sé, no sé. Pero, pero, ahora, no comprobar, no pierdes nada. ¿Próbalo tú? No, yo sí. No, no, yo pienso que lo que le da a Miguelín el 7 para atrás me dice, que tiene un cuello, parece una jerarca. Yo pienso que lo que le da a Miguelín es como que pena, pero no contigo. La pena le da con Laura. Ah, no, contigo mismo la pena, ni con tesoro. No, no, ni con tesoro. Es con Laura. Hay algo que frena ahí, como que es tu pareja de tiempo. Eso está en la parte de que Dios es la pareja, ¿no? ¿Tú sabes qué? Cada vez que me dicen tengo algo más, es que mira al médico y todo tengo algo más, ¿no? Es que tú estás mal, tú estás terminal, tú estás en una fase terminal. Tú sabes lo que tú tienes que hacer con tu mujer. Tú tienes que saber todas las fantasías de Laura. Se las digo, no me las cumple. No importa que no te las cumpla. No, no importa. No importa que no te las cumpla. Lo más importante es que Laura es tan igual como tú. A lo mejor Laura le da pena contigo. Ajá, puede ser. Y está muy mal. Ese puede ser, sí. Obviamente, sí. ¿Quieres meter a tesoro antes? No, no. No estamos hablando de eso. No, no. Laura, a ver, que en ese parque nada más entra el carro chiquito. Sí, nada más entra el polki. Sí, ahí no entran los camas. Es que yo creo que para nosotros llegar a algún punto de abrir la relación, primero tenemos que trabajar mucho la nuestra. Claro, la comunicación. Ella lo que está hablando es de la comunicación, de lo que te da pena a ti conmigo y lo que me da pena a mí contigo. Que es normal. A ver, todos sentimos pena. Ah, no me vas a sentir mal. No, no, no. No, ninguna pena. No tocamos en cuero rápido. Yo no cuero rápido, hijo. Ya. Pero es, a ver, la base de esto es que es normal. Todas las parejas tenemos esto. Y esa inocencia a mí fue lo que te despertó, te dio el coco ese. Bueno, inocencia. Bueno, inocencia. Ay, mira, mira. También, también. ¡Hago el cuento de la botella! ¡Hago el cuento de la botella yo! 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 No, era de, ¿sabes? me reír, yo en los tríos me reír, yo no hago más nada. Y este caso fue que estábamos en la casa y yo, mi mamá me había mandado aquí una Nutella. ¿Tú sabes? Eso es, ya un palo con Nutella es un palo. ¿Y el palo con el pollo? ¿Es ese mismo? ¿Es ese? Sí, y de un momento yo cojo la Nutella, me embarro, ¿tú sabes? Y para que practicara el karaoke de la otra persona. La mucha gente. Y le paso la Nutella al amigo mío, un amigo tímido, que nunca había estado en un, ¿sabes? En ese ambiente. En esa actividad. Y, pero en ese momento se va la corriente. Él se queda con la Nutella, ¿tú sabes? Y entonces yo empiezo con la muchacha y le voy diciendo, dime, ¿cómo te vas? Y él me dice, no, va bien. Digo, bueno, dale, como que para que te toca, ¿no? Entra, participa, que te debo distante, un trío distante. Niña, y cuando viene la corriente, es la escena más cómica que yo tengo en mi mente. Era, yo, de la casualidad, que en ese momento estaba mirando para allá, porque el cuarto está oscuro. Y cuando llegó la corriente, él estaba con el pomito, porque es una gente muy educada y muy centrada en la vida. Estaba con el pomito de Nutella aquí, el dedito embarrado así y se está haciendo así. Y la corriente, la corriente vino en ese momento, pero entonces estaba, no estaba, no estaba en erección, estaba. Ella estaba juntando para complacerme a mí, para complacerme a mí. Y entonces, así le estaba juntando haciendo un telita, por eso me dio gracia. Pero, te voy a decir una cosa, tú eres buen candidato para hacer intercambios o tríos, porque tú tienes experiencia, mi amor. Gracias. Pero con eso no hago ninguna colaboración. Mucha experiencia, papá. Oye, nena, ¿qué traes en esa caja que me buildé? Traigo cositas, traigo cositas hoy. Traigo cositas. Sí. Esta caja, yo la hice. Aguanta un momentico. Agradecer a la voz, la joyería, por brindarnos local. Y ahora mismo, acállame eso ahí. Acá, el siempre, ¿qué llama tiene? ¿Qué chispa tiene? Recuerda que tenemos acá nombres personalizados con diamantes. Mira qué lindo se ve esto en tu cuello. Ya pasó el 14, pero no importa. Y cadenas de Yadir con diamantes también. Así que si quieres mandar a hacer tu nombre personalizado, manda a hacer acá en la ola avería. Este dice Nati, no, Nati. Nati, mira tú dije cómo quedó, está perfecto, así que si quieres mandar a hacer el tuyo o lo que sea aquí en la ola avería con diamantes. Oye, yo me emocioné, dije, Dios mío, un dije con mi nombre. Fíjate que vi la N, dije. Ah, no, pues regalá para la N, Nati. ¿Te gustaría una figura en específica? Una piñita. Una piña. La piña es mí, mi hija. Déjame eso en nuestras manos. ¿Qué tal en esa casa? Ella sí me sigue. Sí. Sí, ¿y qué pasa? Que ellos están buscando la manera de implementar cosas nuevas, abrir la relación. Qué bien. Sí, pero él es tímido, entonces están dando ese primer paso. Pero ella, ella, por ejemplo, es muy sociable. Es lo mismo de Tesso y yo y eso funciona. Un tímido y una persona que es más sociable. Aquel no es tímido, aquel no es zorro. ¿Como Tesso? Lo mismo. Sí, lo mismo. Aquel es muy machista, lleno de tabús, igual que endiosan a la mujer que tiene que ser una virgen, Adelaida, de los... Pero es que Tesoro también fue así. Ah, fue así. El Tesoro no era así tan abierto. ¿Por qué se llama el Tesoro? Porque es un tesoro. ¿Será que tiene un tesoro bajo el cofre? No lo dudo. ¿Mujeres Tesoro? Y se avisa, no lo dudo. El Tesoro se ve medio penosito. Esos son los zorritos. Exacto. Sí, nunca pensé que fuera tímido y yo dije, Tesoro debe ser un... No, 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 no tuviéramos... Ves, esto que funciona tan bien. Esa química. Esa química. Él es todo lo opuesto a mí y yo, por ejemplo, tengo las cosas que él no tiene y nos compensamos así. Qué bueno, qué bueno. Pero es matador. Es callado, pero es matador. se le ve. ¿Cuándo dices matador qué quiere decir? ¿En dónde pone el ojo? Pone la bala. Sí. ¿Viste? Tú te hagas claro con Teso. Tú no quieres colaborar. Mejor que no ponga el ojo ahí abajo, que se va a gustar. No, porque el ojo... Tíralo, mira, coge la retina y la cornea. Imagínate eso. Es lo de Laura. Ahí sí, mi hija, ahí le da una cosa. No, Laura, no, para eso la buena soy yo. Ah, sí. Ah, ah, pero esto se pone peor. Ya los condones, ya los condones. ¿Qué? Aquí, esto es aquí. Seguro aquí hay. Madre mía, a ver qué traen la caja, nena, que da una hora. Bueno, hice una caja, la cual quiero aclarar al público, no vayan a pensar que estos juguetes están usados, son completamente nuevos. Y la caja la hice pensando en cuánta educación sexual tenemos o cuánto conocimiento tenemos sobre los juguetes. A ver, para que saquen algo y poder hablar qué es lo que es. sí, se imagina. desde el punto de vista de nosotros. Sí, a ver, cada quien que elija vaya agarrando uno y vamos. Y decimos la opinión que tenemos sobre esos juguetes. Hay cosas que se ven, que es lógico lo que es, pero otros que pueden ser un poco complicados. Ahí empiezo yo. Ok, pongo una mesita, pongo una mesita aquí. Pongo una mesa aquí, pongo una mesa aquí. Ok, viene mesa. No, aquí tenemos todo, aquí tenemos una producción, chacho. No, no, si no para que sea el factor sorpresa. Solo para cogerla. Inclinarla. Sin mirar. Sin mirar, sin mirar. Ahí. Uy. No me iré. ¿Cómo que uy? ¿Qué es lo que hace? Pero mete la mano y toca cosas. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! Pero Laura, no viste a sacar un rinoceronte. ¿Eh, nena? ¿Qué chate aquí? No viste a sacar y solo tocarlo. Estaba tapado. Estaba tapado, Laura. ¿Por qué técnica tiene para encapuchar? ¿Eh? Ya esto es tuyo. Y así, así. ¿Qué chate lo monetiza? No, déjame, déjame me cancucharlo. ¿Viste eso, mi hija? ¿Viste eso? Mi madre. Ponle la guata de nuevo con la guatadita. Con el frío que hace y hace coja catarro. No, no, dice guau. Como yo estuviera acostumbrada. Le dio la mano y dijo, lo más grande que era aquí, ven, para afuera. Bueno, es un conejito. Ella está muy clara, sí. Es un rabbit. Es un estimulador. Este es para introducirlo y también estimula el c***o. Y viene con las venitas y todo. Qué simpático. Te toca hoy introducir eso. No, me toca meter la mano aquí adentro. Ah, ya es nuestro. Bueno, claro. Aquí está todo acá. No podemos cambiarlo, cambiarlo. No te gusta, te intimida. Mira, eso es una buena opción. Lo cambiamos, lo cambiamos, ok. Ah, mira, el aire, no te pescando, coge cualquier cosa. Coge un chiquito. Un huevo. Ese huevito, ¿qué piensas tú que es? Puedo pedir para atrás. esto es un huevo. Claramente es un huevo que es como una esponja. Vas bien. Voy bien. Más o menos, sí. Pero ahí estás viendo para que se introduce. No sé, no sé, es para hombre o para mujer. Bueno, eso que está ahí es para hombre. Eso es un más t***o desechable. Cogíte bien. Sí, cuando estás en la casa que estás esperando por Laurita y te quieres toquetear y no sé qué, eso lo abres, eso agarra tamaño y te estimula lo que se usa una vez y ya, y disposo. Oh, es como un condón. Oh, se va a ir hoy mismo. Oh, ya. La textura que tiene te estimula. Es como el forro por la mano. Es como entrar. Es como si estuviera adentro. Sí, exacto. Es como que hace la... Ah, pero ese es de chavos, no se puede lavar. Lo usas una vez y ya. No, porque para que se quede la casa en familia, a ver si ya lo voy a usar. Entonces, ¿vas a conservar este y este no? Sí, porque quién sabe si me va a poder poder inventar. Es que hay que probar nuevas sensaciones. Ese también no lo llevamos, Laura. Por supuesto, por supuesto. Díselo a la que se se lo den a él. A ver, coja ahí. Mete la mano o me dice, toca, toca cosas. Pero déjame ver porque como no veo nada. No puedes ver, pero tú vas tocando. A mí cosas chiquitas no me gustan. Bueno, toca ver. Es que veo todo chiquito aquí. Bueno, voy a coger este mismo. Ah, no, la feromona que necesita. ¿No es que se llama? Yo esto no lo necesito. ¿Esto qué es? Feromona. Feromona. Feromona no. A ver, dame. Pero ese te lo echen y lo me dicen. no. Esto es para que se lo echen y sienta la persona atracción. Pero por ejemplo, yo la uso en el entrepierna cuando voy a estar con mi esposo porque yo quiero volverlo loco todo el tiempo. A mí no me importa. Sí, no importa los 21 años. Yo quiero siempre, siempre tenerlo. Bueno, voy a coger algo nuevo. ¿Funciona? ¿Teso? ¿Funciona? ¿Sí? ¿El perfume ese? ¿Te estimula? No, no, deja nosotros con eso. Quédate tú con el semillac. ¿Qué es eso? ¿Pachártelo? ¿Qué es eso? ¡Sáquelo! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿El cordón umbilical? ¿Qué es eso? No, no juez con eso. No juez con ti. No, eso para mujeres. Eso para mujeres. Sí, para que la mujer se lo ponga y puede penetrar en el caso de ustedes a una amiga de ella o a alguien conocido o a ti también. Para afianzarla a mí. No, 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 a mí no, 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 a mí no. Es como para afianzarla a mí. Mira, te voy a decir una cosa, eso es excelente estimulador de próstata. Mira, tengo otra pregunta. ¿Se considera homosexual un hombre que le gusta que su mujer lo estimule? Para nada, para nada. El pegue es un acto que se hace. ¿No puedo sacar más, nena? ¿Puedo sacar más? No escucharon la pregunta. A ver, Espérate. No escucharon la pregunta. A ver, a ver, a ver, ¿Se considera homosexual un hombre que le gusta que su mujer lo estimule por el Anastasio? ¿Cómo le dice ella? Para mí, mi opinión, para mí es homosexual. Porque tú eres muy joven. No, joven, no, ahí entra, ahí entra. Te va a llegar, te va a llegar. Pero si es que su mujer se lo haga. Bueno, chico, que da a su tan rojo. Ahí es que le gusta. Ahí es que le gusta. No, pero yo le he dicho paséselo y él no quiere. Ah, pues llévate esto. Dios, la caballo J. La Rino, Madre, ¿esto es la qué? Espérate, a ver, explícame esto. Ese es el mejor, la mejor gomita que yo tengo en mi tienda, la Rino 69. ¿Qué te hace? Madre mía. Cometela. No, no, dime. Cometela. Cometela. Dime que te hace. Te iba a poner caballo rico. Cometela. A ver, cómetela, blanco, cómetela, cómetela, cómetela. No, no. Cometela tú, cómetela, te la tragas ahora. No, sabe rico, no sabe malo. Por ejemplo, te vas a estar sentado ahí, la vas a mirar y nada más con mirarla, vas a querer que te venga para arriba. Bueno, esto me lo llevo. Ajá, y te la comes en la casa. Cuando te estoy bañando. Esto me lo llevo. Pero no te la comes solo. Esto tiene problema para el corazón. no, Y para tu edad está bien. Hay ciertas cosas que son dependiendo de la edad que tengas. Háblame de esta, porque veo que en la gasolinera hay, te lo digo por el conoceronte. Qué bueno que lo dices. Ayer me tocó el caso, tengo un primo que llega a la casa con una Rino 69. La Rino 69 es morada, no existe en amarillo. La Rino 69, amarilla, que vean en la calle, no son legítimas. Pasaron, tuvieron un problema en los laboratorios de FDA hace un tiempo atrás y ahora le he visto por ahí que la venden tres dólares, no sé qué. Si usted compra un suplemento para ti, para que te endurezca el miembro y vale tres dólares, no lo son. Se te va a parar otro el corazón, no sé. La Rino 69 original es esta, que es esa, de ese color. Se come entera, ¿no? Te la comes entera. Qué lástima que no te la quieras comer. A que te haga digestión. Te sube así rico, rico. Javi Franco, cómete, por un momento, a ver. No, chico, no, no, A ver, espérate, ¿te da tiempo de ir a la casa o es uno que se va a encabillar? No, no, no le da tiempo. Ah, no, es aquí mismo. Por eso no me la quiero. Ah, no, no, que pena con la gente. Voy a hacer esas dos cosas. A ver, a ver. No, pero el Javi quiero ir a la casa para él. Espérate, espérate, porque el único que usó la rosa fue él. Él se merece la caja. ¿Sí? Sí, te merece la caja. Sí, sí, sí. Mírame, mírame, ¿viste? De la cama y todo. Mírame, voy a sacar algo para Mille. No, eso es problema. Laura me dijo que es para Mille. Bueno, dale. Ay, qué lindo. Ah, es un búcaro. Sí, ven, para ponértelo, ven. Dena, esto es, esto es como la, hay unos cordelitos que son como unas bolitas. Esto para la parte de atrás, Sí. Guau. Espérate, porque me has impresionado mucho, porque nunca nadie piensa que es para atrás. Dena, déjame a mí así como tú me ves. Mira para acá, también se puede utilizar para adelante, pero mayormente el uso es para atrás. Sí, y se puede usar en frío y en caliente. Como es cristal, es el juguete más higiénico que existe, porque ahí no vive ninguna bacteria. Los otros juguetes, si tienen algún juguete que sea de silicón, por favor, cómprense los limpiadores que son para ese juguete. Como este. Ok, ¿tú vas a seguir? Ok, nena, ¿y estos serían los niveles? Sí, según tú te vas estimulando, te vas relajando, pues vas de uno al otro. Ya cuando llegas a la estrella es que ya los otros... A la estrella no vas a llegar, no vas a llegar. Voy a sacar dos horas. Voy a sacar dos horas. A ver. Son audífonos. Esto me imagino... Audífonos. Ah, esos para el hombre. Son como vibradores. Pero para el... Habla de uno a la vez para el nepe. Yo pienso que sea este. ¿Ese qué es? Como un vibrador. ¿Para qué? Entonces, ese es para la estimulación de la mujer en el... ¿Tú sabes? Eso es como un reloj vaginal. Eso... Pero si yo te digo, son ocho y cuatro. Sí, este, tú lo pones en el panty, ¿verdad? La... La cosa que tiene abajo es para amarrarlo al panty y eso funciona por una aplicación. Yo lo quiero... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, yo vi una película una vez. No dejan hablar tan caliente, tan caliente. Esto, esto, ¿dónde va? En el mulo, ¿no? En el, en el, en el bloomer. Lo pones en el bloomer. Como una íntima. Como una íntima, como un reloj. Pero, pero es un reloj de qué? De humedad, de calor. Pónsalo a Yuliela, así tú sabes cuando lo estás caliente. Cuando te lo enciendes. Oh, ya, ya. Yuliela, ¿para qué te sepa cuando estás caliente? Te lo pones en el chorizo y ves esa cosita. Sí, aquí vibra. Arriba vibra y lo de abajo te cae sobre los testículos y también te estimula. Esto es como coger la próxima. Enciéndelo, enciéndelo. Tócalo. Ay, papi, cógelo para ti. Dale. Pero si es que no usa nada. Vamos a seguir poniéndole más cosas al asunto. Enciéndelo, enciéndelo. Dale, ¿a gente le gustó Yuliela, pónéselo allá abajo. No, mami, mira, para cuando haremos restaurante. Este no me apetece. Está bueno. A ver, méteme, ya no me dice. Mira lo que está pensando Yuliela, que vamos a comer un ratón. Y Yuliela se va a poner esos alumnos. Se lo pongo cuando vayamos con él. Ahí está la caja. Al final a mí me han dejado con esto. No, mírame, me han dejado a Laura con los dos bastones y esto me hace falta que alguien me coja uno. No, la suerte que eso es demasiado para ti. A ver, metemos a ver qué más hay. Defiende a tu marido, dile qué sabes tú. Porque bueno, lo que se habla. Pero lo que se habla nunca es lo que es. No, no es lo que es. He estado presente, nena. A ver. Ah, ¿el triunfo contigo? No, 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 no. Ya, estábamos una vez estamos jugando Warzone que eso es por unos ultífonos. Y dice Miguel David, oye, voy a hacer mi papel de esposo. El Warzone, el juego, antes de empezar tiene una prepartida de 30 segundos, 20 segundos. Miguel David mutea el micrófono y cuando eso dice. Oye, ¿qué hay? ¿Por dónde van? Digo, Miguel David. Estamos en la presentación. ¿Ya tú mataste? Y sí. Ya maté, fuera, 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 fuera. Laura dándole el pecho por ahí atrás. Eso es cuando es un hombre egoísta. Déjalo pegado también. Esos son signos de hombres egoístas. A ver, ¿qué más tienes ahí? Ay, qué pendejo eres. ¿Esto qué es? Un micrófono, un micrófono. No, chica, no. Eso es así. Este es como para sí. Oye, el... ¿Cómo? Tú sabes. El flaco está claro. Flaco, flaco. ¿Tú eres el de las épocas? No, y es que él consume mucho también audio. Ay, cómo vibra. Oye, bueno, si seguimos aquí y llegamos hasta mañana. ¿Qué aplicación es esta, nena? Espérate un momento. Ah, va a seguir. Ya, 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 ya. Tú tienes la aplicación ahí para descargarla, ¿no? ¿Quién se la va a poner? Allá va un restaurante. Bueno, pues nada. Suerte, mamá mariposita. No sé la hora. Mírame, si quieres saber... Y yo me quedé con él. No, esto lo vamos a negociar ahora porque yo me voy para casa con las dos espacachinas esas. Dios mío, ¿a qué te meto esto por la casa? No, escúchame. Despegarte esto en la boca. No, no, vaqueroso. Oye, no es por nada, pero... No sé si ya esto... ¿Qué fue lo que yo dije cuando llegué? Están todas las cajas aquí. Bueno, espérate, abre. Nena, si quieren también conocer de todas estas cajas, te recuerdas que está... No, esta me está mandando que te meto toda la boca. Tú puedes hacer eso, no se lo interrumpir. Recuerden que está disponible en la tienda de Nena Cajas Sorpresas. Todavía está la membresía que tú pagas y te llegas. Sí, nosotros tenemos una membresía que es mensual, que es el factor sorpresa. La otra vez yo traje las cajas. Sí. Y cada vez, gracias a todos ustedes que ha ido creciendo más, porque las parejas necesitan cositas. A veces no sabemos qué vamos a usar en la intimidad y decimos, coño, qué... Sí, pequeños detalles. Pequeñas cosas. Eso, tú lo ves tontito. Eso coge a Laura y le agarra el... Hace un ocho. Dale, te lo llevo. Nos llamamos Batimóviles. Yo te doy esto. Nena, gracias por venir, de verdad. Segunda vez que vienes aquí, yo sé que van a hacer una tercera parte y lo vamos a hacer porque esto es posca. A la gente le gusta. Yo salgo, salimos de que estamos en cámara, nos podemos conversar, por eso nos interrumpimos. Es que no hemos grabado. No hemos grabado nada. Aquí no hemos grabado nada. Y que aprendemos. Yo por lo menos aprendo mucho. Yo disfruto mucho cuando tú vienes. Yo te preparo las preguntas y todo porque yo siempre aprendo algo. Sí. ¿Y qué es esa cara tuya? Eso es que te toca poder experimentar. No, los que te meten a ti hoy con ese catarro que tenés. Gracias, nena, por venir. Síguen en las redes sociales de ella, en todos lados. Tienen su podcast también que ahí las historias están en candela. Ahí se pasa, rico. Y son historias para escuchar. Tú sabes que, espérate, que tengo esto encendido todavía. Déjalo pegado así y apriétalo. Yo escucho cosas para dormir y yo nunca voy a poner un podcast tuyo para dormir porque cuando ya estoy encabillado otra vez yo cojo y... Nena, pues úsalo. Nena, tienes tremendo poder, tú sabes, tú tienes tremendo poder. El primer podcast que viniste con nosotros, yo me quedaba callado así porque yo te miraba y yo miraba a Miguelín y yo te miraba a ti. ¿Sabes? Porque con el poder nada más tuya de la voz como tú la pones, eso nada más no te enferma, padrino. Eso iba a pensar yo. No te enferma, padrino. Ya, te enteso el tuyo. Pero fíjate, es con la voz nada más. Ya, porque ahí pones la mente entonces fu, 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 y ya después ya... Yo lo he dicho antes, las personas me preguntan, una buena técnica de la mujer para poder atraer el hombre, no hay nada como la imaginación. Porque yo te puedo vender el personaje que tú quieras. El que tú quieras, yo te hablo y me meto, y como mismo lo hago yo, lo pueden hacer todas ustedes también. Lo que pasa es que las mujeres nos da pena y hay veces que el hombre te mira como medio raro. Anoche, yo estaba arriba de mi esposo, por ejemplo, una historia, y yo me estaba moviendo y me toco y no sé qué y lo miro y yo me pongo a pensar y digo, a lo mejor va a decir, esto es una loca que hace ella haciéndose así. Y después lo miré bien y dije, la carita así. ¡Ay, la talla del cabello! ¡La talla del cabello! ¡La talla del cabello! ¡No pasa! ¡Yo no lo puedo creer! ¡No importa! A los amigos nosotros le dicen la viagra. ¡Mira! No importa, si usted pasó por ese momento, disfrútenlo, para el podcast, haga el acto, sígalo viendo, suscríbase al canal, siga a La Flaca, siga a La Melliza, siga a Laurita, siga a Nena, gracias por venir, de verdad que sí. Y no te pierdas cada martes un episodio de este podcast de La Vida. Espérate, 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 antes que lo cierren, ¿se da o no se da? Gracias. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!